Adiós a esta cama Yo mismo les sacaré las entrañas El virus ha mostrado en sus últimos momentos cambios curiosos Dignos de estudio ¡Otra razón para acceder! ¿Son capaces de mal? No puede llegar a un dios ¡Suscríbete al canal! Losательistas que se creen más mismas Resulta un nudo que los medicos Esto es todo lo que pueden tener Es justo como esperaba ¿Por qué no han muerto? Por ahora es suficiente Pero voy a tener que repetir la prueba